Na, 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 talking about you and me, yeah, and the game superplay. Fue cobertura de Destino Coste de Oro hace pocos días en la inauguración de un nuevo parque de juegos accesibles y otras obras en el Club Pinamar. Un emprendimiento y un esfuerzo de la Comisión Pro Fomento de Pinamar que ganó precisamente en el programa Costeando Ideas. El diálogo es con el presidente de la institución para Destino Coste de Oro. Nosotros apuntamos a la parte exterior de todo el club. El club va desde la esquina allá hasta atrás del gimnasio. Entonces, la parte de acá afuera, digamos, como que estaba deteriorada por los años. Entonces, bueno, se marcaron tres o cuatro pautas de hacer arreglos. Que acá, que económicamente, como todas las comisiones de la zona, es imposible. Y la única forma de poder hacerla es contando con estos presupuestos. Este, el presupuesto, acá estamos al lado de la cancha de básquetbol. Se hizo toda la pintura de la cancha de básquetbol. Se recapó la cancha esta de bólvora. Se hizo el cambio de los aparatos inclusivos, los aparatos de gimnasio del aire libre, que tiene aparatos inclusivos. Se hizo la accesibilidad desde la calle de allá atrás hasta acá. Se hicieron accesibilidad del lado de Nogueira, que tienen, con la cuneta muy grande, es muy difícil llegar. Se cambiaron los bancos, mesas, que había acá en el parquecito, digamos, que tenemos ahí. Este, de uso general, se mejoró la iluminación y, bueno, básicamente es eso. Después se pidió otra de las cosas que teníamos que hacer, el tema de los trámites del alumbrado público para la mejora de la zona. Y, bueno, tuvimos respuesta ahora, el jueves, miércoles, jueves. Y, bueno, el martes vienen y, vamos, continuaremos con todo esto. Se lo ve muy bien el club, se lo ve muy bien. Pero hábleme de ese parque de juegos accesibles. ¿Cuál es la característica? Vimos que hay algunos equipos como para poder hacer ejercicio en silla de ruedas, por ejemplo. Exactamente, sí. O sea, lo que es un recambio, nosotros, eso se hizo un convenio con la Secretaría Nacional de Deportes hace un tiempo. Nos entregaron los juegos y, bueno, tenemos que hacer el cambio. Los juegos, nosotros le decimos juegos, pero bueno, son los aparatos. Dentro de eso hay dos que son híbridos, que son tanto para silla de ruedas como para gente sin problemas de capacidades. Uno de los grandes problemas que había era, bien, ponemos los aparatos, pero hay que, necesita la accesibilidad. Si no, la gente con silla de ruedas no podía ingresar a realizar las actividades. Y entonces, bueno, se hizo la accesibilidad, tanto de un lado y ahora nos queda pendiente de la otra calle. Eso fue básicamente, eso es un lugar que se usa mucho, 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 porque todo el club y toda esta zona es de acceso libre a todo el público. Y bueno, por suerte, pudimos contar con eso y lo pudimos hacer, gracias a la colaboración de vecinos. Eso sí, el cambio de los aparatos y eso se hizo con la ayuda de los vecinos. Digamos, el aporte del presupuesto fue, digamos, básicamente materiales y materiales para poder hacer eso, las obras. Presidente, felicitaciones, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, los esperamos a todos, este es un lugar abierto. Una cosa, eso, presidente sí, está bien, soy presidente, pero digamos, soy parte de un equipo de trabajo. Acá, nada más, cada cual tiene, o sea, nos ha tocado un lugar para trabajar, simplemente eso. Y después, bueno, nada de todo esto se pasa sin la colaboración de todo el barrio. Así que bueno, a las órdenes.